Así te cantan las triunfadoras de Santa Cruz Las hermanas Sánchez para todas las vecinitas Yo tengo una vecinita de caridad tan bonita Yo tengo una vecinita de caridad tan bonita Pero a nadie le gusta porque ella es muy chismosita Pero a nadie le gusta porque ella es muy chismosita Siempre ella vive juzgando, metiéndose en vida ajena Siempre ella vive juzgando, metiéndose en vida ajena Ya llegarás un castigo o tal vez una condena Ya llegarás un castigo o tal vez una condena Vecinita, vecinita No seas chismosita Venga a bailar con producciones musicales la voz peruana Yo le digo a mi vecina que no sea tan chismosa Yo le digo a mi vecina que no sea tan chismosa Mentiras que va sacando porque es una ociosa Mentiras que va sacando porque es una ociosa Vecinita, vecinita, has perdido la vergüenza Ahora todos te dicen la chismosa sin vergüenza Vecinita, vecinita, has perdido la vergüenza Vecinita, vecinita, has perdido la vergüenza Ahora todos te dicen la chismosa sin vergüenza Vecinita, vecinita, has perdido la vergüenza Ahora todos te dicen la chismosa sin vergüenza Y ahí vemos bailando a todas las vecinitas Arriba española Eso, eso, eso sí Arriba el norte Arriba española Arriba española Arriba española Arriba española Arriba española Arriba española Arriba española